Está a pleno, seguramente los muchachos con la camioneta de Reciclando Conciencia. ¿Habrá llegado el llamado de algún alma caritativa que quiera colaborar con la cooperativa Reciclando Conciencia para aportar y comprar un nuevo vehículo? ¿Te acordás la nota que le hacíamos el otro día? Bueno, posiblemente... Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Bueno, ojalá así haya sido. Vamos a darnos una vueltita por la cooperativa para, bueno, renovar estas noticias y estas cuestiones que hacen al quehacer pinamarense para la gente que llega en la segunda quincena, ¿no? Y que renovar, digamos, todo tipo de actividad para que ellos conozcan, los que vengan por primera vez a Pinamar en la segunda quincena, contarles cómo se mueve Pinamar con el tema de los servicios, en este caso de la cooperativa Reciclando Conciencia, que trabaja en conjunto con la empresa Santa Elena, en este caso puntual de la recolección, ¿no? De los residuos de las islas ambientales, ¿eh? Allí van por la segunda. Ahí van por la segunda, obviamente. Retiran con esos grandes brazos, esos tremendos bolsones que pesan bastante, ¿no? Claro, es el vidrio. El vidrio, claro. El vidrio es lo que transportan ellos. Lo que más pesa, lo que más volumen tiene. Lo que más pesa. Y lo más peligroso también, ¿no? Sí, claramente. Bueno, y allí los muchachos reponiendo las bolsas para, bueno, arrancar una jornada que no tendrá tanta actividad de playa en el día de hoy, pero que, obviamente, para los próximos días servirá de depósito de distintos residuos. Muy bien. Continuamos. A pleno trabajo en las playas la cooperativa Santa Elena. ¿Han pasado de la máquina, Oscar? Sí. Parece, ¿no? Pasó la máquina. Bueno, mándenmela para usted, de allí, de la colectora. Gracias, gracias. Que le hace falta una pasadita. Dale, gracias. Nuestro móvil power en 100.3.